8 con 31 minutos, muchas gracias por estar con nosotros aquí contigo en la mañana, fin de semana largo para muchos y más largo aún estando en la casa y amanecimos Monse con un socavón, amanecimos Monse, la verdad es que una situación que inesperada en el centro, centro de Santiago ¿Cómo están queridos amigos? ¿Cómo está Julio? Bueno, aquí regresando como dices tú algunos de fin de semana, otros que se mantienen en la casa quiero decirle señor director si nos puede subir el retorno Julio que apenas escucho a mi compañero, a mi compañero de labores mejor que no lo escuche me dice, que me escuche bajito, no, no estoy de acuerdo oye, es bien impresionante un socavón que se produjo en el día de ayer en la Dameda ahí frente a la Universidad de Chile y uno se pregunta ¿qué es lo que pasó? La lluvia que fue poquita habrá sido la causa, José Manuel Vergara está justamente en el lugar para contarlos ¿Cómo está José Manuel? Buenos días ¿Cómo están muchachos? Gusto saludarlos, buenos días Julio decía, amanecimos con este socavón pero lleva ya más de 15 horas este socavón acá en pleno centro de Santiago concretamente en plena Alameda a la altura de la calle Arturo Prat se registró, tuvo su punto de origen en este caso a eso de las 5 de la tarde de este día domingo y la primera pregunta que hay respecto de este socavón es ¿qué lo habría provocado? ¿qué lo habría originado de manera preliminar? conversamos extraoficialmente con carabineros y también con personal municipal apostados desde bien temprano hasta mañana precisamente cercanos a este punto y se presume que sería la lluvia, la condición que provocó finalmente este socavón acá en el centro de Santiago la imagen resulta impresionante, son aproximadamente 4 metros por 4 metros cuadrados es una profundidad estimada de 2 a 13 metros de profundidad como decía Monse, frente a la casa central de la Universidad de Chile una consecuencia importante que deja este punto, este socavón acá en la comuna de Santiago son desvíos importantes de tránsito porque está completamente cortado el tránsito en Alameda en dirección hacia el oriente a la altura de Nathaniel Cox de hecho se puede apreciar que hay una gran cantidad sobre todo de buses de locomoción colectiva buses retransantes que están desviándose precisamente por Nathaniel Cox también Alonso Dovalle y después pueden conectar recién con Alameda a la altura sea de Santa Rosa o también de San Francisco ahora, otra pregunta importante esto se registró, bien decía Monserrat, a eso de las 5 o 6 de la tarde de este día domingo ¿por qué sigue aún el socavón en este lugar y por qué aún no hay personas que están intentando reparar este hoyo de aproximadamente 3 metros de profundidad? primero, nos comentaba Carabineros en este lugar que a raíz de este socavón se puede también presumir que hay un estudio previo un trabajo previo de estudio de este socavón para poder dimensionar en este caso primero los daños y también la profundidad de este punto acá en la comuna de Santiago afortunadamente a raíces de este punto, Monser, no hay personas lesionadas y ahí abajo pasa la línea del metro, pasa la línea 1 se descartó que hubiese algún tipo de peligro para el metro, ¿no? si es una buena pregunta Monser, también buena acotación eso lo comentó en este caso y también lo confirmó personal de Carabineros no hay afectación a la línea subterránea del metro tú ya lo comentabas, es la línea 1 que pasa por debajo precisamente de Alameda de hecho a un costado de este punto funciona completamente normal la estación de metro Universidad de Chile en este punto es un daño en este caso netamente el concreto de la calzada en este lugar hay personas que por supuesto se acercan a mirar de qué se trata esto y el corte reiteramos es en Nathaniel Cox, después Alonso Dovalle, Santa Rosa, San Francisco para recién conectar por Alameda en dirección hacia el Oriente ¿Y esas tres personas que se veían ahí en directo son ingenieros de la sanitaria o son de la familia Zapiola Soto Solís? soy, soy Pulito ¿Usted vive por el sector? ¿Va camino al trabajo? no, yo vengo de la pega ahora ¿Viene de la pega? ¿Pero les extendió el socavón? no, no, yo lo vi ayer en la tarde ¿Estás examinando el socavón? ¿Y le sorprende cómo lo reparan? no, me sorprende que no haya llegado ninguna autoridad y que ayer en el momento en que sucedió esto no había prensa, no había nadie simplemente un par de carabineros acordonando la zona y dos trabajadores del metro ¿A qué no pasó ayer en la tarde cuando vio el socavón? yo aquí pasé como a las 6 a las 6 de la tarde y vi que carabineros estaban comenzando con el acordonamiento de este sector porque por el otro lado están cortando la calle con los vehículos y ellos de civil, de peatón ahora, nos dijeron que ayer no era tan profundo, no era quizá tan grande el hoyo como tal ¿Usted ve alguna diferencia entre ellos? es el mismo hoyo, es el mismo hoyo mira, si quieres te puedo mostrar porque esto es lo que yo publiqué en Instagram cuando pase por acá estamos en directo de hecho con el entigo Televisión Noticias Ángel bueno, sí, es un vecino, a ver si nos podemos ver tiene la medida, tiene la medida la imagen que él le sacó eso es lo que yo sí, bueno, aquí, claro, la misma imagen que tenemos nosotros del registro de este socavón esto fue ayer en la tarde, no es de ahora esto yo lo tomé ayer en la tarde este es el mismo registro, el mismo hoyo, son las mismas dimensiones o sea, esto no ha tenido variación porque si tuviera variación el escombro o lo que cayó estaría cayendo hacia abajo la diferencia también es que ayer estaba la condición de lluvia no, bueno, ya había cesado la lluvia había cesado la lluvia, sí, la lluvia cesó en la mañana como a las 12 más o menos y durante la tarde estuvo despejado y ayer cuando yo pasé por acá estaba despejado perfecto no fue motivo de lluvia muchas gracias caballero, que tenga buen día bueno, a él les comentaba y les sorprende de hecho Julio que esto lleva, les comentaba al principio más de 15 horas este socavón y aún no han venido personas a repararlas Julio, te escuchas José Manuel, a ver, no soy especialista pero este hoyo, este socavón estaría entre la superficie y el túnel del metro el metro tiene techo, ¿no? entonces, estaría entre ese techo y la superficie, ahí está el hoyo exactamente, es en el concreto de la arteria de la Alameda, como tal el concreto de la pista pero son aproximadamente, calculamos estoy al lado del socavón unos 3 metros de profundidad entonces, es claro, un poco más abajo de profundidad muchos metros más allá está en este caso el techo de la línea subterránea del metro por supuesto, no lo alcanza son, estimamos, 2 a 3 metros de profundidad y como comentaba acá el vecino del sector esto se registró ayer en la tarde ahora, nos comentaba Carabineros que también contradice un poco las palabras de este vecino que fue la condición de la lluvia lo que impidió trabajo de reparación ayer en la tarde a raíz de este hecho en particular Sí, igual llama la atención la verdad que esto haya ocurrido ayer tú dices que la razón por la cual no se comenzaron las reparaciones porque recién en la mañana hoy día van a comenzar como los estudios para ver cómo se repara pero en el día de ayer que era domingo que había cuarentena en toda la comuna de Santiago llama la atención que no se haya empezado a trabajar y a evaluar, José Manuel Llama la atención y la justificación el argumento que entregan respecto a eso, Monse es estrictamente en este caso la lluvia netamente esa era la razón y también preocupa considerando que hasta ahora tenemos cuarentena parecelada en la comuna de Santiago este punto en particular si está en cuarentena es a la meda a la altura de Arturo Prat y por supuesto genera un tránsito desviado que es considerable hasta ahora ustedes pueden ver al final de nuestra pantalla como hay apostado un vehículo policial que debía vehículos en particulares y también locomoción colectiva por Nataniel Cox Alonso Dovalle y después recién para conectar el oriente por Alameda a la altura sea de Santa Rosa o también calle San Francisco super bien muchas gracias José por la información y nos vamos a otras informaciones Julio no eche carita parece hoy yo porque también es que sabes por qué pasará ahí algún tupto lateral no sé algo así yo creo que están estudiando los de la sanitaria la situación nos vamos con Pancho Sanfurgo culto ayer cristiano Pancho más de 50 personas en la pintana sin medidas de seguridad en lo que se ha informado ¿por qué no nos cuentas? así es un culto a cargo del famoso pastor Sid si ustedes recuerdan que se hizo famoso por hacer llover oro pues bien en este caso dadas las restricciones que se pusieron de hacer este tipo de cultos en los recintos cerrados específicamente en los templos se arrendó y dice la gente que ya desde el 29 de marzo por lo menos que lo están haciendo así todas las semanas se arrendó un espacio en el sector de la pintana en Gabriela Poniente donde sigue haciendo sus cultos y se pudo ver este domingo que se realizó nuevamente este culto con más de 50 personas todas ellas o la gran mayoría de ellas sin mascarilla había niños también con abrazos de por medio que no se respetaba la distancia y en este caso lo que se teme es que en vez de hacer llover oro haga llover coronavirus y que esto sea un foco de contagio como ya ocurrió a manos de un pastor que tenía y que estaba positivo por coronavirus y realizaba los cultos de todas formas se le ha tildado de irresponsable por varias autoridades y además cuando la prensa llegó hasta el lugar donde se hacía el culto hubo mucha molestia hubo agresividad verbal en contra de la prensa y los feligreses o los seguidores del pastor además se fueron mediante el transporte público subiéndose al transporte público sin mascarillas algo que es obligatorio y por lo tanto poniendo en riesgo a mucha más gente una irresponsabilidad al menos así ha sido tildada por mucha gente por parte del pastor que lejos de seguir la sugerencia o la prohibición de hacer estos cultos a puertas cerradas ha buscado la forma y ha rendado un espacio en la pintana para seguir con su culto en este caso en un recinto privado abierto donde se han reunido más de 50 personas sin las medidas de seguridad una situación que puede llegar a ser muy problemática Pancho este pastor que puede llegar a ser